¡Suscríbete! Me pueden mirar pero no tocar Permitir que me gusta y quiero más Y no me asusta, ay, quiero más Me dejaron rota, rota Y se me acumularon la derrota Me castigo fingiendo que estoy bien Pero no estoy bien Me hace falta Yo pensé Que el tiempo me iba a levantar Porque solo con un besito Tú me haces volar Con solo alguna palabra Todo puede que Me encanta tu voz Mi canción y las luces del cuarto apagada Puedo estar sin ti lo reconozco Igual no eres el único que puedo No sé si puedo esperar para robarte un beso Ya no me pregunten ¿Qué voy a hacer? Si me ven con uno, con otro Ya vi que hiciste de nuevo tus maletas A distancia Que pueda separarnos Aunque esto no esté bien Vamos a hacerlo otra vez Y tu boca Y es que estoy mal de la cabeza Y no lo puedo Mírame, mírame Mírame a los ojos Solo háblame, háblame Mírame a los ojos Mírame a los ojos No, no Estamos grande pa' la gracia Mira, quédate claro, quédate Tú eres todo lo que hablan del amor Eres esa bala que viaja el colo Mírame a los ojos Mírame a los ojos Cali, 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 cali